Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu salto te las cantamos aquí despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los puertos cantan la luna ya se metió hoy por ser día de tu salto te venimos a cantar grabé en la penca de un magueri tu nombre unido al mío entrelazados como una prueba ante la ley del monte que ahí estuvimos enamorados tú misma fuiste quien buscó la penca la más bonita la más espelta y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras las pencas nuevas que al magueri le brotan viene embarcada por nuestros nombres yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar, llorar, llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me compreta que los niños siempre amén ¡Cuárdenos aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!